Saludos visitantes de ShaleWeb.com Soy Daniel Reyes y en esta ocasión estoy aquí grabándoles este video En una noche aquí de martes 13 de julio del año 2021 Ya va a ser casi media noche Y bueno, el día de hoy voy a preparar unos camarones al aguachile Ahí están, miren los puros camaroncitos Ya están pelados, ya están lavados, ya están desinfectados, exorcizados Ya hasta el Papa Pancho los santificó, les echó la bendición y todo Ya están los camaroncitos a todo dar, están limpios Ahí están Aquí tengo los ingredientes que voy a usar Los limones Son los limones sin semilla Les llaman limón persa Limón persa También voy a ocupar una cebollita Un onion, limón and onion Puede ser cebolla morada De preferencia yo voy a usar blanca Y pues miren lo que tengo aquí Unos chilotes habaneros ¿Verdad? Chiles habaneros no pueden faltar porque pues eso Son los aguachiles Salsas y clamato, ¿no? Vamos dándole para que me alcance el tiempo Porque si no se va a hacer Más largo que la cuaresma este video Voy a comenzar agregándole sal Sí, sal normal Bueno, en realidad esta no es tan normal Es sal del Himalaya Sal, 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 sal A los camaroncitos Harta sal Y voy a empezar a echarle los El limón, ¿no? El limoncito Vamos a darle De volón ping pong Si se alcanza a ver Supongo que sí, ¿no? Y así no, pues ahí se fijan bien Ya sabemos que no se pueden preparar Un aguachile Este aguachile es De tipo De guerrero ¿Verdad? Guerrero oculto Guerrero ¿Cómo decirles? Guerrero Ahí está Harto limón No, le voy a poner dos Porque estos sí tienen bastantes jugos Están grandes Ya además no tienen semillitas No tienen semillas Está muy bueno No se amarga también Se llama limón persa Sin semilla O limón sin semilla Yo mismo los exprimo Con mis manitas Voy a moverlos A moverlos Porque Hay que mixear Ya tienen el limón Ya tienen la sal Mira nada más Ja, ja, ja Bien chido, ¿no? Taran, taran, taran Hay muchos que les dan cinco minutos Hay muchos que les dan Toda una noche En las doce horas A mí me gusta nada más así Un ratillo Nada más que se mojen Y se van a comenzar a poner Pues como rositas, ¿no? Ahí está Limón y sal Sal y limón Voy a echarle la cebollita Como no No mucha ni poquita Pero sí algo No muchilla ni poquilla Pero sí alguilla O sea Ya estoy preparando Aguachiles Aquí en mi oficina, ¿no? Como si fuera aquí Un bar 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 ¿Qué onda? Como una Restaurante Bar and Grill Vale No le voy a poner mucho Nada más la mitad Hay personas que sí le ponen Mucha cebolla Porque dicen Que se les para La tos Vale Vamos Yo las voy a dejar Así tipo julianas Para poder agarrarlas Con el palillo Acá Y andarlas Andarlas chusqueando Vale Ahí está Voy a ponerle chilabanero Nada más voy a ponerle dos Sí, porque es muy picante, ¿no? Ahí están los chilitos, mirad Esto les vas a tomar sabor Hasta cuando vayas Al otro día A leer tu celular Ahí en el baño ¿No? Ja, 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 ja Vale También julianas No muy fino Julianitas Rebanaditas Y ya tú sabes Para que lo puedas agarrar Con los palillos O con el tenedor O con lo que sea Que te lo comas Vale Déjale quito el pedúnculo Para las personas Que no sepan Que es el pedúnculo Es el palito Que Es esta parte De ahí, mira Este palito Esta ramita Así se le llama Pedúnculo Si no lo busquen Oigo, duenle ¿Qué les tengo que decir Todo yo o qué? Ahí estamos, ¿no? Partiendo aquí Chichilito Habanero Le puse dos Nada más Y si me Se dio una pregunta ¿Qué hace una tabla De picar verduras Aquí en una oficina? La verdad es que no lo sé Ya está, ¿no? Vamos a ponerle Un poquito más de sal Para que amable Hizo falta la pimienta Pero no Para que Esto es así Nada más, ¿no? De aguachile de oficina Voy a agregar Esta salsita Además de los habaneros Que ya le puse Un poco de salsa Tabasco De Scorpio Que son más de Dos millones De unidades Scoville Vamos a ponerle poquito Hay que ser moderado, ¿no? Déjame ponerlo aquí ¿Vale? Hay que ser moderados Porque si no nos pasamos De lanza Esto es puro fuego, ¿eh? Esto es puro fuego Por aquí tengo una salsa Búfalo Que me regaló Marta Pero no sé por qué Me la regaló Si ya nada más Le queda un poquito Pero bueno Acababa yo regalado Vamos a ponerle colmillo Vamos a echarle aquí Mira que rico Además de color Le va a dar un Y ahí lo vamos a mover ¿Qué hacen aquí gatos? Ya llegaron Les llegó el olor de camarón Demasiado tarde gato Ya lo mezclé con salsa picante Chiles picantes Hay personas que le ponen pepino Les digo Esto es estilo guerrero De allá de la costa grande Chica, mediana ¡Ega! Todos se están peleando aquí Tienen aquí nada más A pelearse A sabotearme las cámaras Y todo ¿Qué van a con ustedes? Mira Puro camaroncito Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve la Puro camaroncito Cebollita Chile Está picantísimo esto Huele a puro Habanero Moruga Scorpion Cebolla Limón No, no Trae de todo esto De todo esto Es un sabor impresionante Un olor ¡Wow! Pues ahí está Ya le morí Pero mira Como tiene Lo picante ahí, ¿no? El chilote habanero Pues ahí lo voy a dejar así Este Voy a agregar un poco de De clamato Que en este caso Pues es kermato Es un cóctel de tomate Con almejas Ustedes pueden usar Klamato Yo uso kermato De hecho aquí tengo uno Que ya estaba abierto Mira No voy a ocupar mucho Para no abrir el nuevo Voy a usar este Que es el mismo Es el mismo kermato Nomás que Esto es de una borrachera anterior Ahí está, mira Al gusto ¿Dónde se metió el otro gato? Ya de gato Vamos a ganar Ahí ya lo vi Luego se me pierde acá Y este Y lo vean Ah, pues a seguir removiendo A seguir removiendo Ahí está Pues ya, güey Ahí está el aguachili Hay personas que usan galletas Saladitas de estas Vamos a ver si es cierto Las que te dan en las enramadas Cuando vas a la playa Ahí está, mira Son así como son estas, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver si es cierto Le montamos un camarón Le montamos aquí Este ¿Cómo se llama? Cebollita Agüero Déjame, le pongo unas coquetas aquí Su cebollita No le puede hacer falta Su trozo de chile habanero Vamos a ponerle dos Ahí está, mira Sí, agüero Una galletita con su camaroncito Su cebollita Su chile habanero Vamos a ver Vamos a ver si sí es cierto Sí, claro Sí, claro Clásicas Clásicas Tostadas Que luego yo saco aquí en mi show Pero sí con galletas Sí me gusta más, ¿no? Ya estoy viendo que sí La galleta rifa Aquí tengo unas tostadas De la marca Sanísimo Sanísimo Vale, son muy resistentes Vamos a ponerle unos camaroncitos Vamos a ponerle unos camaroncitos Varios Acá aún tan resistentes Que se me andan quebrando Ahí está, mira Chile habanero O rebanas de chile habanero Cebolla Bien acomodadito Acá todo el rollo A ver, ahí está De Levi's Cebollita Camaroncitos Chile habanero Esos naranjas Chile habanero Vamos a ver Si sí es cierto Ahí les voy Mmm 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 Me gusta más en la galleta, eh Me gusta más en la galleta Ya me di cuenta Pero en eso también sabe bueno La verdad es que le hace falta Que le ponga un poquito de caldito Aquí Porque sí está medio sequito Medio seco Mmm 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 Ah, hombre, güey Bien al cien, eh Me voy a poner más cebollita Porque Mmm Mmm Para bajar la columna Highlight o Una bohemia, ¿no? Una bohemia quedaría bien Sale Sale Una bohemia Dale Pues saluta, ¿no? Esta es de la bohemia Es de la Viena Pues no es tan picante Yo pensé que me iba a enchilar con el habanero Mmm Están, están Están Dos, tres Saluta Mmm Mmm Wow Ay, se me salió Me gusta más con esta Bueno, pues ahí quedó Al cien Ahí quedó el video Ahí quedó la preparación del aguachile Yo ahorita me lo voy a seguir dando Mira nada más Cómo queda ahí con los camaroncitos Tan, tan rico que se ve El juguito Ahí es la matito Yo ahorita me lo voy a seguir terminando El video ya quedó Ya, ya les dije Cómo prepararlo Y cómo disfrutarlo Ustedes Escríbanme ahí abajo En la cajetilla de comentarios Si les gusta más con Con galletas saladas O con O con tostadas O con tortillas O no sé Ahí abajo escriban Y Y a ver si lo han hecho ustedes Ahí Coméntenme Ahí no No olviden darle like Pulgar arriba Me gusta Un rectángulo rojo Que dice suscribirse Suscríbanse a mi canal Tocenme, activen la campana Para que les lleguen Todas mis notificaciones De videos y directos Que hago diario Como dije antes Allá abajo está la cajetilla De comentarios Para que escriban todo Muchas gracias Por ver mis videos Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego